El 87 yo salí candidato de un mes para otro porque Jorge Guiliano en ese momento se fue de Sunchales y había que encontrar a alguien. Y bueno, yo en ese momento al lado mío estuvieron gente que no me querían, gente que no quería, pero que verdaderamente eran importantes para la ciudad. Y yo, como diríamos, cerrar el ojo, lo importante, cosas que a veces alguno no entendía. En el caso de Vilma me decía, pero ¿cómo vas a tener ese tipo en el gobierno si sabe que te odia? No importa. Lo importante es que él no odie a la ciudad y que trabaje por la ciudad. Si trabaja bien por la ciudad, va a trabajar bien para mi gobierno. Y así fue y así se consiguió muchas cosas poder hacer. Y la ventaja, no había grietas como hay en este momento. El peronismo está en un camino, creo, interesante. Creo que se dieron cuenta mucha gente que separando, aplicando lo que le llamamos el peronómetro, este más peronista que este otro y demás. Lo único que se hace es dividir. Todavía hay residuos, todavía hay gente que dice, todo lo demás son malos y yo soy el bueno y yo voy a ser el candidato. Yo ahora estoy tratando de ayudar a las nuevas autoridades, la base y demás. Yo tengo hoy una ventaja. Y solamente lo dije, lo empecé diciendo cuando dije que no iba a ser candidato por según la relación y que no ve. Y que hoy, más que nunca, ya por una cuestión de trabajo, de edad, de un montón de cosas y de necesidad de rejuvenecimiento de la gente para darle espacio para que manejen la ciudad, hoy yo puedo hablar tranquilo porque nadie me puede decir, ah, porque querés ser candidato o algo por el estilo. Entonces, hay gente buena, hay gente joven, hay dos o tres chicos muy buenos que lo debemos ir protegiendo para que se transformen en líderes de la comunidad. O sea, siendo líderes de la comunidad, como me tocó a mí, después sos solo intendente. Y más que todo, si sos líder de la comunidad, no vas a tener problemas en el manejo de la ciudad. Entonces no vas a tener problemas y lo que sí, hay que empezar a cambiar la ciudad. Hay que volver a pensar en la ciudad productiva. ¿Por qué? Porque la desocupación, la inflación y demás se logra con trabajo. Y para conseguir trabajo hay que conseguir el elemento donde se dé trabajo, que son las empresas. Desde la PyME hasta la muy grande. Más que todo, que en Sunchales no tenemos la esperanza de una empresa productiva como era Sancor de tener cantidad de empleados. Ese es otro trabajo que tendremos que darnos, los que nos gusta la política, los que participamos en las entidades intermedias y demás, de pelear para conseguir esas fuentes de trabajo. Verdaderamente, esa es una misión muy importante y es la que la veo muy lejos, y es de la municipalidad. La municipalidad está más que todo en el día a día, no pensando en el futuro, o a lo mejor piensan en el futuro, en cosas que no son productivas, que no van a decir, por este camino voy a llegar a tener 50, 100 empleados o 100 puestos de trabajo nuevos o algo así. Pero vuelvo a decir, en política y en política todo es positivo. ¿Por qué nunca aceptó ser candidato a diputado, a senador, ocupar algún cargo a nivel provincial o nacional dentro del justicialismo, Rubén? No, no lo intenté, ni lo quise. Otra de las cosas que Menem me vino a la memoria, yo iba junto propuesto por el empresariado de Santa Fe, la parte política y demás, y fuimos a la reunión a Olivo de que querían que yo sea el candidato a gobernador. Le dije que no, que no me sentía capaz, pero si todos hablaban del manejo de la ciudad de Sunchal, de cómo hemos manejado, bla, bla, bla. Digo, sí, pero esto es pequeño. En la provincia voy a hacer agua por varios lugares. Una discusión larga, un día de trabajo largo, de eso cuanto, yo pude hacer entender que no era el comienzo para Santa Fe, que yo fuera el candidato, siendo que todos los sectores del pernismo lo aceptaban. Ahí ese mismo día, Carlos, haciendo el resumen que hacía siempre, dijo, bueno, les voy a proponer a todos ustedes una alternativa, y que es de mil medios de lo televisivo, popular, deportivo y demás, y que fue Carlos Alberto Reus. Entonces, contentos, todos dijimos que sí.